Hoy queremos hablar de los alimentos que jamás debes ofrecer a tu conejo, ya que dos de los principales problemas de salud en conejos son los problemas del tracto intestinal y los problemas de dientes y muelas. Y ambos pueden evitarse en gran medida proporcionando a nuestro conejo una alimentación correcta. La patata es perjudicial ya que contiene en gran cantidad un alcaloide muy tóxico llamado solanina. Esta se elimina al hervirla, pero sigue siendo un alimento muy calórico y rico en almidón, que puede ocasionar trastornos digestivos severos en tu mascota. Aunque no lo creas, debes evitar darle de comer lechuga tipo iceberg. Es muy indigesta y le provocaría graves problemas digestivos. El ajo es un alimento que si le ofrecemos con frecuencia a nuestro conejo puede provocar desarreglos estomacales graves. Por otro lado, la cebolla, además de producir mala digestión, contribuye a la pérdida de glóbulos rojos, lo que provoca debilidad y mareos en el conejo y a la larga incluso anemia grave. Las frutas son un alimento que debe suministrarse con cautela a los conejos, ya que su alto contenido en azúcar no las hace recomendables como alimento usual. Existen frutas, como el aguacate, que bajo ningún concepto los conejos deben consumir. El aguacate contiene un compuesto tóxico llamado persina, que es realmente perjudicial para la salud de nuestro conejo, así como para muchas otras mascotas. Además, las pepitas o semillas contenidas en ciertas frutas contienen partículas muy pequeñas de cianuro que pueden dañar al conejo, a pesar de que son consumidas por seres humanos sin ningún efecto perjudicial. Debemos evitar las semillas de la manzana, la pera, las pepitas del albaricoque, los melocotones y las ciruelas, que también contienen porciones de cianuro. Toda clase de dulces o pasteles deben ser evitados ya que pueden tener grandes consecuencias en su organismo por exceso de azúcar. Especial cuidado con el chocolate. El cacao contiene teobromina, esta sustancia es tóxica, pudiendo provocar diarreas o espasmos musculares. El exceso de hidratos de carbono es muy nocivo, ya que son alimentos de muy difícil digestión. Tenemos que evitar el arroz, pan, galletas, cereales, nueces, maíz... Los productos lácteos causan diarrea y problemas digestivos, puesto que los conejos no poseen cantidades suficientes de lactasa, una enzima que participa en la descomposición adecuada de la leche, por lo que debemos evitar el queso, la mantequilla, el yogur o cualquier derivado de la leche. Ante cualquier duda sobre la alimentación de vuestro conejo, podéis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono que aparece en pantalla. ¡Gracias!